Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mirad que os traigo hoy, la bañera de Nenuco ¿Os apetece que lo bañemos juntos? Pues quedaros conmigo, comenzamos Esta es la bañera, este juguete está indicado para niños mayores de un año Y mirad, tiene dos botones que son los grifos, uno para el agua caliente y otro para el agua fría Y nos trae una jabonera y un patito de goma Y sabéis una cosa, el patito cambia de color con la temperatura del agua Venga voy a buscar a Nenuco y lo bañamos Mirad chicos, ya tenemos todo preparado para el baño de Nenuco Y tenemos el jabón, el gel, la crema y su patito de goma Lo metemos en el agua y probamos como cambia de color Mirad, tenemos un patito de color naranja Guau, ahora tenemos un patito de color amarillo, que chulo Venga vamos a echar el gel para hacer espuma Mirad chicos, ya tenemos la bañera llena de espuma Y antes de meter a Nenuco, vamos a mirar la temperatura del agua, para que no esté demasiado caliente A ver... Está perfecta, ya podemos meter a nuestro bebé Y aquí tenemos a Nenuco preparado para su primer baño Venga vamos a meterlo en la bañera Pues ya tenemos a nuestro bebé, metido en la bañera Y ahora, lo lavamos con la esponja Aquí vamos a meter la fiesta QOF Habéis visto chicos, hay un montón de espuma Y que bien se lo pasa a Nenuco con su patito de goma Bueno, pues ahora que hemos terminado de bañar a Nenuco, vamos a secarlo Sacamos a nuestro bebé de la bañera y lo secamos rápido para que no coja frío Pues mirad chicos, ya tenemos sequito a nuestro bebé Ahora le echamos su cremita y luego lo vestimos Mmm, que bien huele el bebé Y ahora voy a ponerle su ropa Pues mirad chicos, ya tenemos a nuestro bebé Nenuco limpio y vestido Que guapo está Bueno chicos, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado la bañera de Nenuco Y que os lo hayáis pasado muy bien bañando a nuestro bebé Y ya sabéis que si os gusta el vídeo Tenéis que darle a me gusta y compartir Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos Yo os espero a todos en el siguiente vídeo No os olvidéis que sois los mejores Y os quiero un montón Nos vemos, chao chao, besitos